Los fenómenos naturales son manifestaciones de procesos que se dan en la naturaleza con periodicidad regular o aleatoria, siendo percibidos por el ser humano. Estos pueden ser graduales, casi imperceptibles, como la formación del suelo o catastróficos como un huracán o el impacto de un gran meteorito. En este video te explicaremos los tipos de fenómenos naturales que existen y te daremos ejemplos, pero puedes visitar el enlace de la descripción para más información. ¡Comencemos a ver los tipos de fenómenos naturales! Fenómenos astronómicos Son los procesos que se manifiestan fuera de la atmósfera terrestre y que pueden o no incidir directamente en nuestro planeta. Esto abarca el universo mismo, las galaxias y sus movimientos, así como las estrellas, planetas, cometas y meteoros. Igualmente engloban otra serie de fenómenos asociados a estos cuerpos, como los agujeros negros, las supernovas, la radiación solar y la gravedad. Los fenómenos naturales se originaron con el Big Bang o gran explosión, y ocurren debido a las leyes físico-químicas surgidas en ese evento que gobiernan el funcionamiento del sistema universo. La ley fundamental que rige estos fenómenos es la ley de la gravedad, la cual establece que todo cuerpo de masa mayor atrae a los cuerpos más pequeños. Esa explosión puso en movimiento una enorme masa de materia y energía que se expande y genera fenómenos de formación y desaparición de cuerpos celestes. Ejemplos de fenómenos astronómicos Meteoros Un fenómeno natural percibido por el ser humano desde tiempos inmemoriales son los meteoros, que percibimos como un destello de luz que cruza el cielo. Estos son trozos de materias con hasta 50 metros de diámetro, que se desprenden de otros cuerpos y viajan por el espacio. Si al pasar cerca de la Tierra tocan su atmósfera, la fricción los vuelve incandescentes y dejan una estela luminosa, y si caen en superficie terrestre se denominan meteoritos. Cuando son mayores de 50 metros de diámetro entonces se les llama cometas, y si llegan a chocar con la Tierra son fenómenos naturales catastróficos. Movimientos de rotación y traslación Otro ejemplo de fenómeno astronómico son los movimientos que la Tierra realiza tanto sobre su eje, movimiento de rotación, como en torno al Sol, traslación. Estos fenómenos naturales determinan a su vez otros como la duración del día y de la noche, las estaciones, las temperaturas, corrientes marinas y otros procesos. Fenómenos atmosféricos Este tipo de fenómeno natural es el que ocurre en la atmósfera, la capa gaseosa que envuelve al planeta Tierra. Se incluyen todos los fenómenos climáticos como las precipitaciones, lluvia, nieve o granizo, y los vientos, formación de nubes, formación de agujeros en la capa de ozono, y otros. Son diversos los factores que confluyen para que sucedan los fenómenos atmosféricos, aunque la causa fundamental es la energía solar que incide en la Tierra. Esta energía es un fenómeno astronómico, ya que la provee la estrella que llamamos Sol, a cuyo sistema pertenece la Tierra. La energía solar produce la evaporación del agua que posibilita la lluvia, así como las diferencias de temperatura planetaria que generan los vientos. Ejemplos de fenómenos atmosféricos Lluvia Un ejemplo característico y recurrente de fenómeno natural atmosférico es la lluvia, que está vinculada a fenómenos hidrológicos y biológicos. El agua que se condensa en la atmósfera proviene de los cuerpos de agua y de la transpiración de plantas y animales. Al evaporarse el agua por efecto de la temperatura, asciende y al enfriarse se condensa en torno a partículas de polvo en suspensión y precipita. Vientos La formación de los vientos es otro fenómeno natural que ocurre por la energía de la radiación solar que calienta diferencialmente la Tierra. Al calentarse el aire de una zona asciende, dejando un vacío que es llenado por masas de aire de zonas más frías y se generan corrientes de aire a las que denominamos vientos. Huracán La combinación de fuertes lluvias y vientos de alta velocidad forman un fenómeno atmosférico catastrófico llamado huracán. Otro ejemplo de fenómeno atmosférico. Fenómenos hidrológicos Los fenómenos hidrológicos suceden en los cuerpos de agua, especialmente los océanos, que son las masas de agua más extensas. El fenómeno natural de tipo hidrológico más relevante son las corrientes marinas. Otros son el contenido de sales de los océanos y la distribución de la luz en la dimensión vertical de la columna de agua. Igualmente se observa el fenómeno de diferencias de altitud de la superficie marina por distintos niveles de densidad debido a la temperatura. Estas diferencias de temperatura y de densidad producen también el fenómeno de formación de casquetes de hielo. Mientras que en el casco de las aguas continentales existen diversos fenómenos relacionados con el funcionamiento de las cuencas hidrográficas. Entre las causas de los fenómenos hidrológicos están la energía solar y las propiedades del agua, especialmente su carácter de fluido. Además de su capacidad de absorber rápido el calor y liberarlo lentamente y de ser un solvente universal. Los fenómenos hidrológicos están íntimamente relacionados con los otros tipos de fenómenos porque la radiación solar es un fenómeno astronómico. Asimismo, el acarreo de sales minerales al mar tiene su origen en fenómenos geológicos y la lluvia es un fenómeno natural de tipo atmosférico. Ejemplos de fenómenos hidrológicos Corrientes marinas El fenómeno hidrológico más relevantes son las corrientes marinas, causadas por los vientos y por diferencias de temperatura y salinidad. Existen tanto corrientes superficiales como profundas, así como corrientes ascendentes. Todos los océanos están conectados por un sistema de corrientes marinas continuo que va superficialmente desde el Golfo de México hasta el Atlántico Norte. Luego circula por el Ártico y regresa como corriente profunda al Antártico y deriva al este, circulando en el Océano Índico y llegando al Pacífico. Posteriormente, el sistema de corrientes marinas va al norte y aflora nuevamente como corriente superficial y vuelve al Atlántico, alcanzando el Ecuador y girando al oeste, al Golfo de México. Otro tipo de fenómeno hidrológico es el oleaje, provocado por el viento al hacer chocar el agua contra las costas y que ha conformado el relieve costero. Maremoto o tsunami De igual forma ocurren también fenómenos hidrológicos catastróficos, como los maremotos o tsunamis, que son olas gigantes provocadas por terremotos submarinos. Fenómenos geológicos Los fenómenos geológicos son los que suceden en la corteza terrestre o en las capas más profundas de la geósfera. En estos se consideran los movimientos tectónicos, incluida la deriva continental, desplazamiento de las masas continentales. La causa fundamental de estos fenómenos es la diferencia de constitución, temperatura y consistencia que tienen las distintas capas de la geósfera, debido a que el núcleo es incandescente y sólido, mientras que el manto es fluido y la corteza sólida y más fría. Esto provoca corrientes de convección en el manto, se mueve debido a las diferencias de temperatura. Al moverse arrastra placas de la corteza terrestre, desgarrándola en áreas del fondo marino que son más delgadas, dorsales oceánicas. Por esos puntos aflora magma o lava y se va formando nuevo suelo oceánico que empuja al viejo, moviendo así a los continentes. Los movimientos, choques y hundimientos de esta masa en desplazamiento provocan terremotos y le da forma al relieve terrestre. Ejemplos Formación de islas volcánicas Un ejemplo claro de fenómenos geológicos que el ser humano puede observar en una generación de vida es la formación y destrucción de islas volcánicas. Son diversos los casos conocidos de erupciones volcánicas submarinas, donde el magma expulsado forma nuevas islas en el océano. De igual forma, los volcanes que forman estas islas pueden volver a entrar en erupción explosiva y destruir la isla. Terremotos Otro fenómeno geológico de gran impacto en la naturaleza son los terremotos, grandes desplazamientos de partes de la corteza que producen sacudidas drásticas. Estos fenómenos generan desplazamientos, hundimientos y levantamientos de partes de la superficie terrestre. Igualmente, provocan graves daños cuando afectan áreas ocupadas por el ser humano, como las grandes ciudades. Fenómenos biológicos Los fenómenos naturales de tipo biológico son aquellos que involucran los procesos vinculados a los seres vivos. Estos incluyen desde el desarrollo de un ser vivo, su reproducción y muerte, hasta las distintas dinámicas que se generan en los ecosistemas. La extinción también es un fenómeno biológico de gran importancia, ya que se trata de la desaparición irreversible de especies. De estos fenómenos se excluyen los fenómenos causados por el ser humano, llamándose en este caso fenómenos artificiales. La causa fundamental de los fenómenos biológicos es la dinámica propia de la vida en la Tierra, definida por los principios de la biología. La vida se reproduce, crece, se diversifica y coloniza los espacios de la Tierra, generando en ese proceso los diversos fenómenos biológicos. La vida en sí es un fenómeno natural muy complejo y dinámico, que depende estrechamente de los otros fenómenos naturales que proporcionan las condiciones para el desarrollo de la vida. Ejemplos Crecimiento de una planta Un ejemplo de un fenómeno biológico que sucede permanentemente a nuestro alrededor es la germinación de una semilla para dar origen a una planta. Un embrión latente es activado por condiciones adecuadas de humedad, temperatura y luz, e inicia un proceso de desarrollo. En su fase inicial obtiene la energía de los nutrientes acumulados, para luego proseguir el desarrollo gracias a la fotosíntesis que realizarán sus hojas. Crecimiento de algas Pero no todos los fenómenos biológicos son beneficiosos, sino que algunos pueden afectar negativamente al ser humano. Por ejemplo, las explosiones poblacionales de algas marinas microscópicas o floraciones algales. Muchas veces estas algas segregan sustancias tóxicas que contaminan los alimentos marinos, y por ende, causan intoxicaciones al humano. Pandemias Por otra parte, las explosiones poblacionales de patógenos que producen enfermedades infecciosas provocan las pandemias. Un ejemplo de esto es la COVID-19, pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2.